se había dicho en inglés, dos poemas por autor, los de María Ángeles, María Antonieta y Efraín, ya los tiene Dan, entonces son los poemas que ustedes me enviaron, eso los va a leer Dan, y de Juan Carlos, que ya le había comunicado también, sería Eclipse con Rimbaud y El hombre de gris. Sí, Juan Carlos, quedamos en eso. Muy bien, pero no es necesario que nos los lea en castellano, o sí. No, 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 sí, por supuesto que sí. O sea, se lee en castellano y de ahí Dan lee la versión en inglés. Ah, muy bien. Tenemos que oír los acentos maravillosos del castellano con diferentes tonalidades, mexicana, venezolana y española. ¿Qué tal? Sí. Por supuesto. Pues aquí tenemos gente, mira, está entrando una chica de Granada, tenemos a ver, algunos colegas también que están entrando. Muy bien. Bueno, Pepa, Pepa es de Salamanca, mi colega, mi jefa, mi jefa de directora de la facultad. Bueno, se la presento a Pepa Anastasio. Pepa, por favor, salúdame a los cohetas. Aquí tienes a alguien de Salamanca, de Madrid, de México y de Caracas. Hola. Un placer. Encantada de tenerles en Hofstra, aunque sea virtualmente y esperemos que pronto podamos reunirnos físicamente sin mascarillas y poder darnos un abrazo. Yo vengo justo de clase, así que tengo que hacer un par de cosas, pero tengo los auriculares puestos, así que les escucho y regreso en cinco minutitos. Perfecto. Muy bien. Nos vemos, nos vemos después en la charla. Traes el vino, Pepa, traes, no te olvides del vino. Por aquí está. Primera de tuero, que María Ángeles, ¿te acuerdas de María Ángeles? Sí. Hay muchas anécdotas, deberíamos reunirnos solamente para contar anécdotas, eso sería espectacular. Pero bueno, ojalá que pueda haber, Warren, ¿estás ahí o no? Estoy aquí, sí, sí, sí. Tengo un problema ya con el vídeo, pero estoy aquí presente, listo para compartir. No seas tímido, Warren, abre, abre. Vale, Miguel Ángel. Warren ha vivido, es mi colega que ha vivido en todos lados, incluyendo Caracas, Ecuador, Perú, Cuba. Es un viajero. Una ronda viajera, desde joven de edad. Muy bien, muy bien. Valladolid, España, pero vive y trabaja como profesora en la Universidad de Salamanca, en Salamanca. Juan Carlos Mestre, que es originario de León y vive ahora, está conectado con nosotros desde Madrid. Y Efraín Bartolomé, originario de Chiapas, México, Chapaneco, y reside en la Ciudad de México. Entonces, quiero pedirles un aplauso virtual, manitos, lo que sea, para ellos, para todos ellos. Una bienvenida maravillosa y por haber aceptado tan gentilmente estar aquí virtualmente con nosotros y comunicarnos y acercarnos a través de la palabra poética, que es como hablar con el corazón. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar así como habíamos dispuesto en el afiche, en orden alfabético, y el primer poeta que va a leer sus textos. Primero, va a leer dos poemas Efraín Bartolomé, de los cuales va a leer la traducción al inglés Dan. Dan Anunciato es mi estudiante en una clase de literatura latinoamericana. Y le agradezco aquí públicamente nuevamente a Dan por haber aceptado leer estas versiones en inglés, que ya lo hizo, ya lo he hecho el semestre pasado, cuando estuvo por acá José Mármol, y estuvo Virginia López Recio, y también el cura Shigwailaf, y él leyó las versiones al inglés. Gracias, gracias Dan, gracias Daniel. Entonces, Efraín, como decía, es chapaneco, va a leer dos poemas, lee primero la versión en español, inmediatamente Dan lee la versión en inglés, el original en castellano, luego en inglés, y así dos poemas, y luego continuamos con María Antonieta, etc. Hemos puesto los datos biográficos en los anuncios, en los carteles, pero no está de más, por supuesto, decir de que la voz poética de Efraín Bartolomé en México es contundente. Es uno de los poetas más relevantes de México. Es un placer presentarte, hermano. Un fuerte abrazo y te dejo la sala. Muchas gracias, queridos amigos. Gracias, Miguel Ángel. Para que la diosa no sea propicia en este rito, vamos a comenzar con esta invocación. Lengua de mis abuelos, habla por mí. No me dejes mentir. No me permitas nunca ofrecer gato por liebre sobre los movimientos de mi sangre, sobre las variaciones de mi corazón. En ti confío. En tu sabiduría pulida por el tiempo, como el oro en pepita bajo el agua paciente del claro río. Permíteme dudar para creer. Permíteme encender unas palabras para caminar de noche. No me dejes hablar de lo que no he mirado, de lo que no he tocado con los ojos del alma, de lo que no he vivido, de lo que no he palpado, de lo que no he mordido. No permitas que salva por mi boca o mis dedos una música falsa. Una música que no haya venido por el aire hasta tocar mi oreja. Una música que antes no haya tañido el arpa ciega de mi corazón. No me dejes zumbar en el vacío como los abejorros ante el vidrio nocturno. No me dejes callar cuando sienta el peligro o cuando encuentre oro. Nunca un verso. Permíteme insistir que no haya despepitado la almeja oscura de mi corazón. Habla por mí lengua de mis abuelos madre y mujer. No me dejes faltarte. No me dejes mentir. No me dejes caer. No me dejes. No. Leo el segundo. Miguel Ángel. Ahora, Dan, puedes leer la versión al inglés, por favor. Gracias. Invocation. Speak for me, tongue of my forebears. Keep me from lying. Keep me from ever beguiling about the coursing of my blood, about the vagaries of my heart. In you I put my trust. In your wisdom burnished by time, like the nuggets of gold neath the patient waters of limpid rivers. Let the question before I believe. Let me light up words by which to walk in the night. Keep me from talking of what I have not seen, of what I have not glimpsed with the eyes of my soul, of what I have not lived, of what I have not touched, of what I have not bitten into. Don't allow me to make music foreign to my voice or my fingers, music not traveled in the air before reaching my ear, music that has not been strummed on the blind harp of my heart. Don't let me buzz in the void like the bees at the windowpane of night. Don't let me be silent when I sense danger or when I strike gold. Never a verse, let me insist, that has not shucked the dark clam of my heart. Speak to me, tongue of my forebears, mother and beloved. Don't let me fail you. Don't let me lie. Don't let me fall. Don't let me. Don't. Cielo y tierra. Y las aguas de arriba amaron a las de abajo y eran las aguas de abajo femeninas y las de arriba masculinas. Has oído, amada, tú eres la tierra y yo soy el cielo. Tú eres el lecho de los ríos y el asiento del mar y el asiento del mar y el continente de las aguas dulces y el origen de las plantas y de los tiernos o duros o feroces animales de pluma o pelo o sin pluma ni pelo. Yo soy la lluvia que te fertiliza. En ti se cuecen las flores y los frutos y en mí el poder de fecundar. ¿Has oído, amada? Nuestro lecho es el universo que nos contiene. ¿Has oído bien? Tú eres la tierra y yo soy el cielo y mi amor se derrama sobre ti como la lluvia o como una cascada que cae del sol rompiendo entre nubes como entre peñascos y entre los colores del arco iris y entre las alas de los ángeles como entre las ramas espesas de una vegetación inverosina. Tú eres la tierra y yo soy el cielo. No lo escuchas y aunque digas que sí tal parece que no porque ahora tierra cabalga sobre mí en el lecho que es el universo y eres tú el cielo y tu amor se derrama sobre el mío como una lluvia fíjida. Y yo era la tierra hasta hace unos instantes pero ya no lo sé porque hemos girado y descansamos sobre nuestro costado y los dos somos tierra durante unos minutos deleitosos. Y ahora estoy de pie con los pies en la tierra y los ojos en el cielo y tú no eres ni tierra ni cielo porque te hago girar con los muslos unidos ferozmente a mi cintura y eres el Ecuador o yo soy el planeta Saturno y tú eres y tú eres los anillos que aprendimos en la escuela y giras. Y ahora somos cielo los dos y volamos elevándonos más allá del universo y en lo más alto del vuelo algo estalla en nosotros y caemos vencidos por la fuerza de nuestro propio Ecuador que se ha quebrado. Pero seguimos siendo cielo aunque yazgamos en tierra derrumbados en tierra pero cielo tierra revuelta y dulce pero cielo cielo vencido cielo revolcado pero tierra pero cielo y coloniz X I am heaven you are the river bed and the sea bottom and the continent of fresh water And the source of the plants And the soft or hard fierce animals With feathers or hair And with no feathers or hair I am the rain that makes you fertile The fruits and flowers Cook inside you And in me the power to fecundate Haven't you heard my love Our bed is the universe That contains us Did you hear that? You are the earth And I heaven And my love spills over you Like the rain Or like a cascade that falls from the sun Breaking through Between clouds and crags Between the colors of the rainbow And between the wings of the angels As between the dense branches Of improbable foliage You are earth And I heaven Aren't you listening? And even though you say yes Now it seems like no Because earth You mount me In the bed that is the universe And you are heaven And your love spills over mine Like a light rain And I was earth Until a few moments ago But now I don't know Because we have turned And lie on our sides And both of us are earth During few minutes of delight And now I am standing With my feet on earth And my eyes on heaven And you are neither earth Nor heaven Because I make you whirl With your thighs locked fiercely At my waist And you are the equator Where I am the planet Saturn And you are the rings We learned about in school And you whirl And now we both Heaven Now we are both heaven And we fly Rising beyond the universe And at the zenith of flight Something explodes in us And we fall Bested by the force Of our own equator That has broken apart But we go on being heaven Even though we may be Lying on earth Collapsed on earth Yet heaven Earth tumbled And sweet yet heaven conquered Heaven downed Heaven yet earth Yet heaven Thank you Dan Thank you Fantastic Entonces ahora En la primera ronda Vamos a leer Ahora continúa María Antonieta Luego sigue Juan Carlos Y luego al final María Ángeles Dos poemas cada uno Con las versiones al inglés Y al final Vamos a leer Ya solamente poemas En castellano Y responder algunas preguntas Y algunos comentarios Sobre poesía Y arte Es un placer presentar ahora A María Antonieta Flores De Caracas Venezuela Que hace No la veía Hace Trece años Más o menos La última vez En festival de poesía En Caracas Sin duda Es una Es una voz Importante Dentro de la poesía Venezolana Y también A nivel continental Ha venido trabajando Una obra Precisa Contundente Dentro de su país Y fuera De su país Es un placer Presentar A María Antonieta Flores Adelante María Antonieta Me tenían silenciada Muchísimas gracias Miguel Ángel Por la presentación Y por esta gran oportunidad De compartir Mi poesía Y compartir Con los compañeros Poetos Domingo Ocho A.M. Mojada Por la lluvia De la mañana Regresas Con el sonido De la mujer Violenta En su Enjuto Cuerpo Con la grasa Del sucio De los días Su deseo De matar A ese hombre Tanta violencia Que has aprendido En la larga semana Anhelas Sosiegos Para la angustia La rápida Compra Del pan Los periódicos La caminata Bajo la lluvia Alejándote Del grito De una mujer Que exige Su dinero Esta amenaza De los despojados Enloquecidos Estas mujeres De cuerpos Portados Furiosas Furiosas En otra calle Dos hombres No muy lejos Uno del otro Duermen en la acera Bajo los signos De la miseria Violento sueño De la resaca Y no muy lejos Lo sabes Lo presientes Alguna Esgrime el pico De una botella Rota En una esquina Ella bebe La botella Más barata De alcohol Mientras su cuerpo En pie Convulsiona Mientras escribe La lluvia Sunday 8am Soaked by morning rain Clement in scarcity You return with the sound Of the violent woman In her lean body With the grease Of the day's filth Her desire To kill that man So much violence You've learned During the long week You pine for the calming Of this anguish Quickly buying bread The newspapers To walk in the rain Moving away From the scream Of a woman Demanding her money This threat Of the displaced madmen These women These women With cut bodies Furious 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 On another street Two men Not too far From each other Sleep on the sidewalk Under signs of misery Violent hangover Sleep And not too far away You know it You feel it A woman brandishes The tip of a broken bottle On a corner She drinks The cheapest bottle Of alcohol While her standing body Convulses While you write And the rain Morisens Now Maria Antonieta Flores Will read the second poem And it's going to be Read afterwards By then Gracias Daniel For la lectura Incendios Sobre las piedras Y en los abismos Una neblina De arena La bruma Sobre una ciudad Hundida En el miedo La historia Regresa En la violencia La argamasa Se disuelve En las palabras Encajo En el silencio De tus ojos Los corceles No tienen piedad Hay algo Que me aterra De su nombre La amenaza De estar Sin mi lengua Este relámpago La respiración Rompe mi noche Fires Over the stones And in the abysses A fog Of sand The mist Over a city Sunk In fear History Returns In violence Mortar Dissolves In words I encase Myself In the silence Of your eyes Steeds Have no pity Something about Their name Terrifies me The threat Of being Without my tongue This lightning bolt Breathing Breaks my night Carol, are you there? Can you hear me? Yes, I can hear you All right So the next Poet Is going to be Juan Carlos Mestre Right? Okay Yeah, no, I mean To put the camera I mean Focus on On his face Okay Bueno Entonces Es un placer Presentar a Juan Carlos Mestre Poeta Poeta originario De León España Y Residente Ahora En la ciudad De Madrid Juan Carlos Tiene algo Muy particular En su poesía Aparte De la altísima calidad De su obra Poética Desde los primeros libros Hasta los actuales Que también Es un artista Bastante Acucioso Y con una calidad Elevadísima Esta Esta combinación Siempre me ha impresionado Desde que leí la obra De Juan Carlos Que tendría que hablar De ambas cosas Al mismo tiempo De Pintor Grabador Artista Y poeta Es un placer Presentar a Juan Carlos Mestre Juan Carlos Bienvenido Muchas gracias Bien hallados Queridas amigas Y amigos Gracias Miguel Ángel Por tus excesivas Y generosas Palabras Bueno Le de Los dos poemas Que me habéis indicado Son poemas De un De un libro De juventud Era yo tan joven Como Como nuestros Tan estimados Estudiantes El hombre De gris Este es el poema En el que existe Un hombre sentado Un hombre Que está vestido De gris Que viaja A visitar A otro hombre Que ni siquiera Conoce A un hombre Que también Ha tomado El tranvía Y viaja A su encuentro Y que va Pensando Lo mismo Que el otro Hombre De gris Este es el poema Donde existen Estar viendo En sus labios Desde el instante Preciso En que cada uno De ellos Se decidiera A venir Esperan Aguardan Este es el poema De los ojos Y que el otro De los ojos Cada uno De los ojos Decide Que le Estan a esperar Están a esperar A un hombre Que no lo has Ya has Debe El tren a man who is opening his closet and taking out his suit and looking in the mirror at a man dressed in grey. Gracias, Dan, por tu lectura. Thank you. El segundo poema se llama tiene por título Eclipse con Rambo. He pasado la mitad de mi vida en la oscuridad. He descargado camiones de oscuridad. He bebido toda la oscuridad. He dormido con la oscuridad. He amado la oscuridad y me he acostado con ella. He tocado las piedras de la oscuridad hasta herirme las manos. He repetido tu nombre en la oscuridad. Los pescadores cantan en la niebla de la oscuridad. Los jóvenes sin vida están despiertos en la oscuridad. Los músicos y las rameras guardan su corazón en la oscuridad. He soñado con la oscuridad la mitad de mi vida. He hospedado mi juventud en el cáñamo de la oscuridad. He desnudado a la oscuridad y gozado con ella. He acariciado con dedos de pastor el sexo de la oscuridad. La oscuridad es la oración de los acordeones nublados. La oscuridad vive en las palabras que descifran la muerte. La oscuridad habita los suburbios de la belleza. Dad de ladrar al perro de la oscuridad. oíd la lepra sagrada de la oscuridad. Clips with Rimbaud. I've spent half my life in darkness. I've unloaded lorries of darkness. I've drunk all darkness. I've slept with darkness. I've loved darkness and lain with her. I've touched the stones of darkness until my hands bled. I've repeated your name in darkness. The fishermen sing in the mists of darkness. The lifeless young are awake in darkness. The musicians and whores keep their hearts in darkness. I've dreamed half my life of darkness. I've lodged my youth in the hemp of darkness. I've undressed darkness and possessed her. With the shepherd's fingers I've stroked the sex of darkness. Darkness is the prayer of the clouded accordions. Darkness is alive in words that decipher death. Darkness inhabits beauty suburbs. Give food for barking to the dog of darkness. Listen to the sacred leprosy of darkness. Thank you. Gracias. Now it's a pleasure to introduce María Ángeles Pérez López. María Ángeles tuve el placer de escucharla por primera vez en el Festival de Poetas del Mundo Latino en México hace ya más de una década y con el tiempo he venido descubriendo ese trabajo lento donde lo que me lo que me impresionaba era y me impresiona hasta ahora es de el trabajo de la sintaxis en la poesía de María Ángeles Pérez López que a pesar de ser bastante compleja en su estructura la torna prístina como debe ser la verdadera poesía una oscuridad prístina sí se puede decir eso un placer presentarte María Ángeles bienvenida muchísimas gracias Miguel Ángeles una emoción enorme compartir este espacio contigo desde luego y con poetas a los que leo a los que admiro que me acompañan en tantos órdenes de la vida y con tus estudiantes con las personas que están en en esta reunión gracias también a Dan por su labor hermosa de poner las palabras en pie en inglés comienzo con un poema titulado En el aire la piedra que se pregunta si la piedra quiere golpear y porque me parece que algo de lo que vivimos no es adecuado en absoluto es adecuado En el aire la piedra en el aire la piedra ya no duele cuando rueda recorre con violencia la edad que se camina hasta ser bronce y transforma en herida cada lasca limadura fracción con que el lenguaje despedaza la piedra en sus dos sílabas como vocablo hendido y estilete que afila la humildad de la derrota para ofrecer la dádiva del miedo la floración solar del sacrificio piedra cuchillo caracola de aire que encierra los sonidos de la tribu en el tambor solemne de la guerra en la angustia y pezuña de animal en la desesperada turbación con la que gaza sangra por sus cifras sin embargo la piedra se resiste no está dispuesta a ser domesticada hay en su corazón un alto pájaro hay en ella arrecifes elefantes caminos y escaleras soliloquios las circunvoluciones el destino el álgebra la luz de las estrellas el abrazo de Abel y de Caín hay en su corazón un alto pájaro cuando vuela en el aire ya no duele in the air the rock in the air the rock cannot inflict harm when it rolls it violently crosses the age that runs bronze and transforms every stone into wounds filings fraction with which language splits the headstone into its two syllables like a divided word and stiletto that sharpens the humility of the defeat to offer the gift of fear sacrifices solar blossoming stone knife shell of air that encloses the tribe's sounds in the solemn drum of war in the anguish and animal hoof in the desperate bewilderment with which Gaza bleeds through its numbers yet the rock resists it's not willing to be domesticated there's a high flying bird in its heart there are coral reefs elephants roads and stairways monologues circumvolutions destiny algebra the star's light Cain enables embrace there's a high flying bird in its heart when it soars in the air it cannot inflict harm and the second poem se titula La mirada insolente está dedicado a Ana Orantes a quien su ex-marido prendió fuego un 17 de diciembre de 1997 La mirada insolente es una forma aguda como un clavo en la tierra contiene una porción horrible de sí misma y apenas imagina la depauperada humillación de estar como si no del cuerpo que se arruga y se encoge en su nudo primerizo volviéndose ceniza haciéndose invisible materia degradada por el odio la paja que se prende con blandura la mirada insolente acompaña a la mano a la pierna insolentes para apresar el cuerpo con el garcio del miedo porque ya está tan sola y ya vencida herida de la queja y azotada con el tizón de espanto que lleva el que es su ángel del mal o de la ira la violencia insolente hace temblar los márgenes del cuerpo y en su lenta combustión como de encina la tinta de las venas escribe ese calvario cuando era profanado el templo de la carne y en el aire se anotan garabatos grafitis con la voz enfangada y sucia de ese grito que calcina los labios las cuerdas de la boca porque yo no sabía hablar porque yo era analfabeta porque yo era un bulto porque yo no valía un duro o cuerpo de papel para la hoguera The Insolent Gaze for Ana Arantes who was set on fire by her ex-husband on December 17, 1997 The Insolent Gaze is a piercing form like a nail in the earth it has a horrible portion of itself and it can barely imagine the impoverished humiliation of being as if it weren't from the body that wrinkles and shrinks in its first knot turning into ash becoming invisible material degraded by hatred the stalk that is ignited with softness The Insolent Gaze The Insolent Gaze accompanies the insulin hand leg to seize the body with the hook of fear because she is so alone and already defeated wounded from the moans and whipped by the fire band of terror that her angel of evil or wrath wears The Insolent Gaze The Insolent Gaze makes the body's margins tremble and in its slow combustion like home oak in her veins ink writes that cavalry when it the flesh's temple was violated and in the air scrawling and graffiti compete with the filthy voice of that scream that burns the lips the vocal cords because I didn't know how to talk because I was illiterate because I was a lump because I wasn't worth a cent oh body of paper for the fire thank you Dan thank you well so this first round now let's go to the second I would like to ask a question because we have been obviously and with all the reason of the world talking about the pandemic that we live on the whole planet and for many people it was catastrophic this pandemic because they have lost work they have lost hope they have lost everything on the other side for those who are in the world of poetry they have asked if they we have taken time to work in poetry or in the case of Juan Carlos in painting or continue with our work as teachers as teachers but Javier Heró, que la poesía es un trabajo que se pierde o se gana al compás de los años otoñales. Y es verdad, ¿no? Entonces, mi pregunta para cada uno de ustedes es, ¿en qué han venido trabajando? No solamente por la pandemia, sino en qué están trabajando en estos meses. Hay algún libro inédito, poemas que han salido tal vez por la pandemia o algún plan, etcétera, ¿no? Solamente para interés de todos los que atentamente los estamos escuchando con mucho placer a manera de comunicación, ¿no? Entonces, no sé. No se peleen por contestar. Tranquilos, tranquilos. Sí, es una pregunta general. ¿Alguien quisiera comenzar? No sé. De repente, María Ángeles, ya que estás ahí en cámara ahora. Pues, estos meses han sido, para mí, están siendo de mucho silencio y personal en el sentido de que no soy capaz de entenderme con las palabras. Me cuesta mucho porque creo que la situación que estamos viviendo es grave en muchos órdenes. Sé que cada generación, de algún modo, enfrenta grandes retos, ¿no? Y que la literatura nos habla, la poesía una y otra vez, de la relación con la enfermedad, con la peste, con las dificultades extremas. Pero a mí me está resultando muy complicado. Me está ayudando mucho la lectura, la lectura, la lectura. Así que, más han sido meses de interesarme profundamente, en un caso concreto, pues, por la poeta chilena Elvira Hernández, que admiro mucho y he podido hacer un trabajo extenso sobre su obra. Eso me ha dado cierta fortaleza. Y también, bueno, por ejemplo, leer esos textos sobre la peste que se han escrito. Recordar a Camus y, bueno, a Boccaccio y volver a poetas que me habían ido formando, pero en lo personal no creo que haya podido sentir este tiempo como un tiempo más que de conmoción, si lo dirían esos términos de conmoción. Ahora también volver a esos libros sobre la peste, esa convicción de que de un modo u otro estamos cercados por la vulnerabilidad, solo que se nos había olvidado o se nos había olvidado en ciertos contextos de privilegio, con mayores oportunidades en muchos ámbitos, pero que esta condición de vulnerabilidad extrema, ojalá que signifique pensar hacia un nosotros o qué significaría la palabra nosotros o dónde estaría la experiencia en lo colectivo. Hacia esa clase de preguntas sí que intento movilizarme, pero me está resultando difícil. Ojalá haya sido un periodo de mayor plenitud en la escritura o para otros de los compañeros de esta sesión hermosa que has preparado para ti mismo. Lo que sí es que he percibido que las palabras nos han acompañado mucho. Ha habido muchas iniciativas de escucharnos, de vernos, de vernos por la pantallita, de enviarnos libros, de compartir PDFs, compartir cualquier clase de documento. Como que en esas palabras que compartíamos había un asidero muy importante y eso sí que lo quiero resaltar como algo muy hermoso que ha ocurrido. Gracias, María Ángeles, gracias. María Ángeles just said a few words about what she's doing right now besides reading more, more than writing. It's a way, a good way of learning, of course. A ver, entonces, ¿quién querría responder la misma pregunta? Entonces, la podemos ampliar, no solamente estamos hablando de escribir o de finiquitar algún proyecto pendiente, sino también tal vez algunas lecturas, como el caso de María Ángeles, que vuelve a Bocacho, vuelve a Camión, vuelve a épocas de oscuridad en el mundo, que han sido muchas, ¿no? Bueno, en mi caso, Miguel Ángeles, Miguel Ángeles, Miguel Ángeles, ¿se oye? En mi caso, la situación de confinamiento no varió a mis rutinas, porque ya yo venía de una situación en que prácticamente no salgo de la casa. Entonces, mis rutinas de escritura no han variado. Yo he estado revisando mis textos, mis textos inéditos, textos de hace muchos años atrás y textos nuevos, porque no tengo descendientes y estoy tratando de dejar en orden algunos textos y poniendo, sí, en orden las cosas. No he querido escribir sobre la pandemia porque siento que es muy inmediato, prefiero encontrar una imagen dentro de mí para poderme enfocarlo. Si aparece, si no aparece, no me siento obligada a hacerlo. Eso es un proceso interior. No quiero responder algo inmediato. Me han pedido textos y todo, pero no he podido hacerlo. Entonces, yo he seguido en mi trabajo de corrección, pude finiquitar un texto que está en proceso ya de producción para ser publicado. Y bueno, en ese sentido, me siento satisfecha a pesar de todas las cosas terribles que ha tenido este año. Muy bien, gracias, María Antonieta. Por supuesto, sí, es difícil, ¿no? En cada caso depende del estado de ánimo de todos nosotros que es tan variado, tan diferente, ¿no? Bueno, continuamos con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahora? Efraín o Juan Carlos. ¿Me escuchas, Efraín? ¿Se desconectó? Juan Carlos, ¿estás ahí? Yo sí, se me escucha. A ver, dime, Juan Carlos, ¿en qué andas? Sí, ¿en qué ando? Bueno, ya no tengo pudor después de haber escuchado a María Ángeles y a María Antonieta en referir una semejante circunstancia. Yo creo que los confinamientos físicos establecen también confinamientos de conciencia. La poesía es la conciencia de algo a caso de lo que no podemos tener conocimiento de ninguna otra manera. Ante esta pregunta yo pienso en aquella idea de Irhan Baer, el gran poeta turco, que decía que lo primero es siempre vivir la vida del poema. Escribirlo si llega viene después. Es muy difícil enfrentarse desde la imperiosa realidad de esta ominosa y abstracta, pero tan concreta situación de la peste. El confinamiento físico impone también de alguna manera un vértigo en los ámbitos de la conciencia que creo que de una u otra manera afectarían con su inmediatez la realidad de la escritura. La otra realidad que es la escritura frente a hechos tan determinantes como es estar rodeados por el temor, por la presencia obsesiva de la muerte, por la tragedia civil y económica de tantas personas, de tantos amigos, de tantos compatriotas. Y bastante resistencia creo yo es para un poeta en estos momentos ejercer el acto de pensamiento como un acto de legítima defensa contra la soberbia obstinación del poder para mentir. Decía Pierpaolo Pasolini que inculto es aquel que ha perdido todo desprecio por la condición humana. Si la poesía algo es, es un hecho de cultura y por tanto de respeto y de complicidad con el principio incuestionable e indiscutible de la dignidad humana. Entonces cuando vivimos en esta época donde hay tantos representantes, revisionistas desde los poderes públicos, que niegan los negacionistas, aquellos que frente a los débiles y los descontentos, esas personas que han hecho la vida más bella, lo sitúan en los márgenes del desamparo, creo que la tarea del poeta pasa por desobedecer la costumbre de seguir escribiendo versos para asumir la radical conciencia de decir en voz alta lo que a veces los poemas dicen en épocas que no eran de penuria en otro tono. Gracias, gracias Juan Carlos. Es difícil a veces en ciertas circunstancias, si te preguntasen, ¿estás escribiendo algún libro nuevo? Bueno, a veces puede suceder que sí y esa conciencia puede funcionar de manera paralela con la crítica, poesía, testimonio, al mismo tiempo, depende de la situación personal de cada individuo. Por supuesto, Miguel Ángel, yo creo que hay tantas formas de escribir poesía y de hacer poesía como tipos de poetas y como poetas hay. Yo pertenezco a la tribu de los que ha renunciado a ejercer todo tipo de autoridad artística sobre los demás. En mi caso ha sido muy sencilla porque no la tengo. Pero en mi caso particular, y es al que me refería, no he sido capaz, ni he querido tampoco, no he tenido la disposición, la disposición estética y por tanto ética, hacia la escritura, ni hacia la creación plástica, sino hacia otro tipo de elaboración crítica de los discursos civiles. Muy bien, eso de los discursos civiles para todos, ¿no? También es importante porque, como decíamos al principio, pues aquí en este país, Henry David Thoreau creó un camino, abrió un camino, desde la protesta en contra de la invasión, mejor dicho, a México, fue uno de los pocos que se levantó, levantó su voz, ¿no? Y claro, ante el poder, se pueden hacer muchas cosas, por supuesto. Hay gente que no cree que la palabra es tan poderosa, y sí lo es. Muy bien, seguimos. No sé si está por ahí Efraín. Aquí estoy, pero no sé si me escuchas ahora. Sí. A ver, ahora sí, Efraín, volviste. Dale, Efraín, ¿escuchaste la pregunta? Claro, con muchísimo gusto, y los he escuchado a todos. Bueno, me gustó esto que decías, ¿no? Revelarse con la palabra a las adversidades. Ha sido una especie de norma de mi vida. Soy una especie de estoico, y por lo tanto, no he permitido que la pandemia afecte demasiado mi trabajo profesional ni mi trabajo como creador, ¿no? Me he mantenido escribiendo al ritmo en que normalmente escribo. Nunca fuerzo la aparición de un poema, siento que se va cosiendo poco a poco en el alma de uno, y que cuando ya está maduro busca la forma de salir y de ser escrito, no me importa cuándo sucede eso. Y sin embargo, hay una especie de paso sistemático en ello de lo que no me doy cuenta. Los libros se van juntando, y de pronto me descubro, por ejemplo, ahora, con seis libros inéditos de diferentes, quizá de los últimos diez o doce años, ¿no? Como soy el decano del grupo ahora, en el sentido de que soy el de más edad, me doy cuenta de que voy a cumplir 70 años el próximo diciembre. Y entonces empecé a darle forma a todo mi trabajo ya publicado, en primer lugar. Hay un volumen que publicó la UNAM en el 99, que reúne mis primeros diez libros, oficio arder. Y de ahí para acá se han juntado otro tanto de libros, ¿no? De modo que terminé la revisión de todo ese material, me salieron dos tomos de casi 600 páginas, que ya están listos por si el doctor Alzheimer empieza a visitarme inesperadamente, o si el canalla virus quiere hacer mella sobre mi salud, ¿no? Junto a eso armé también una antología de aproximadamente unas 250 páginas. Y dado el lugar en el que vivo, en la Ciudad de México, en el sur, que tú conociste de noche, pero que espero que tú y los compañeros cuando estén en México se den una vuelta por acá. La parte sur de la Ciudad de México es la zona arbolada. Entonces estamos en una especie de monte un poco más alto que el valle, que nos permite ver ese mar incendiado en las noches allá. Entonces, bajo poco a la ciudad, por decirlo así. Mi labor profesional es la psicoterapia. Entonces, lo que sucedió a partir de marzo es que toda mi consulta se volvió a través de los procesos virtuales. Tengo algunos pacientes que atiendo en Europa y otros en Nueva York. Y muchos mexicanos, pero todos a través de Skype, que es mi relación básica con los medios. Hago jardinería. Mi mujer y yo practicamos gastronomía. Leemos juntos y separados. Y dentro de las lecturas gozosas de las últimas semanas están esa deliciosa novelita de Jorge Edwards que se llama Oh Maligna sobre aquel personaje clave en la vida de Pablo René Uruda, Joseph Bliss, a partir de lo cual se generó residencia en la tierra. Un libro muy gozoso. Y hace un rato, apenas hace una hora, terminé de leer un libro muy doloroso que estuve persiguiendo mucho tiempo, que es La Mala Memoria de mi admirado Eberto Padilla. Me costó mucho tiempo conseguir el libro. Lo consiguió mi mujer la semana pasada. Y bueno, acabo de terminar. Así que ese es más o menos el ritmo. Actividad profesional, actividad creadora cuando el corazón lo pide y otros placeres terrenales desde aquí. Salimos lo menos posible al exterior. Pero hay una cosa que sí me duele y es que solíamos pasar una semana de cada mes en mi tierra chiapaneca. Ya sabes que yo nací en un pueblo que era la puerta de entrada a la gran selva lacandona cuando era selva de verdad. Y de todas maneras hay una especie de lazo espiritual entrañable. Iba una semana por mes, pero desde marzo no he podido entrar en ese contacto directo con la tierra, en ese contacto físico. Así que así está marchando mi vida por estos momentos. Gracias Efraín. Bueno, entonces hablando de estoicos hay que invitar a la próxima lectura a Epicteto y a Marco Aurelio, ¿no? Para que nos... Por supuesto que no habría mejor compañía en estos días de peste. Les tocó particularmente a Marco Aurelio estando al frente del gran imperio romano. Le tocó la peste. Sí, sí, habría que hacer una lectura con todos estos maestros, con Lucrecio y Ovidio. Yo te invitaría a Ovidio para hacerle todas las preguntas del exilio y el Ars Amandi, ¿no? Eso sería una sesión. Por supuesto, por supuesto. Una sesión... Yo te voy a dar unas cuantas clases. Exactamente. Muy bien, muy bien. Esto se pone bueno, como dicen. Entonces ahora lo que vamos a hacer, porque tenemos todavía un poco de tiempo, es que cada uno, cada uno, por favor, lea un poema en castellano, ¿sí? En el orden... Ahora comenzamos al revés, ¿sí? Arranca María Ángel, y luego sigue Juan Carlos, y luego sigue María Antonieta, y luego Efraín, ¿sí? Un poema cada uno en castellano. Comenzamos con Juan Carlos Mestre. The first poem that is going to be read in Spanish is by Juan Carlos Mestre. Vamos, Juan Carlos. Elogio de la palabra. Esta palabra no ha sido pronunciada contra los dioses. Esta palabra y la sombra de esta palabra han sido pronunciadas ante el vacío. Para una multitud que no existe. Cuando la muerte acabe, la raíz de esta palabra y la hoja de esta palabra arderán en un bosque que otro fuego consume. Lo que fue amado como cuerpo, lo escrito en la docilidad del árbol único, será consolación en un paisaje lejano. Como la inmóvil mirada del pájaro ante la ballesta, así la palabra y la sombra de esa palabra aguardan su permanencia más allá de la revelación de la muerte. Sólo el aire, únicamente lo que del aire al aire mismo transmitimos como testamento de lo nombrado, permanecerá de nosotros. La luz, la materia de esta palabra y el ruido de la sombra de esta palabra. Gracias, Juan Carlos. Entonces, María Ángeles. El poema Reclamo. Reclamo demorarme en cada gesto. La lentitud feliz en las dos piernas, si tengo todo el sol sobre la nuca, y el tacto es una forma nutritiva y exacta de sentir sobre la sangre el viaje subterráneo de la dicha. Reclamo malgastar cada minuto en mover lentamente los dos pies, si el sol viene a incendiarme por las tardes y el tiempo de la prisa es secundario, si un momento viene en su eternidad, su condición perenne y sin derrota. Reclamo la imposible permanencia de un brazo sobre el aire del verano, el giro de una mano que se aparta del cuerpo y se mantiene sin caer hasta negar rotunda algunas normas y leyes legisladas en invierno, como la de los cuerpos abatidos contra el suelo en el tiempo de la muerte. Reclamo la bellísima ocasión de estar al borde mismo de la tarde en esta permanencia, en la fijeza de la luz recortada contra el cuerpo translúcido y tan lejos de su ruina. Reclamo este minuto sin orillas, a sabiendas de todo, lo reclamo. Gracias, María Ángeles. María Antonieta. Perdón. La próxima poeta es María Antonieta Flores. ¿Puedo volver al micrófono? Gracias. Gracias, Carol. Gracias. María Antonieta, perdón. Nuevamente. Es que tengo que dar la indicación. No te preocupes, no te preocupes, no se preocupen. Decía que este poema que voy a leer es de mi más reciente libro, Las conductas discretas, que está para descarga libre. Se llama Guerra de Desgaste. Es solo una teoría de juegos. Gana quien más sepa resistir. Ante la amenaza, su acción debe ser impredecible. Persistencia pura. Estrategia pura. Alguien sabe decantar el mundo. Nacimos contaminados por una piedra inmensa, un meteorito sin esperanza. Tuve un país de perdedores. Obedientes reaccionaban, perdidos en la guerra. Yo era un silencio solitario entre los vencidos. Obediente en el exterminio, escribía, en acrópolis, en plazas, y templos, en victoria. Ante los días desgastados. Gracias, María Antonieta. The next poem is by Efraín Bartolomé. Efraín. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Cuadernos contra el ángel. Este cuaderno pesa. Es pura luz. Es pura sombra. Es mi sangre total cargada de sentido. Escribo este desorden. Soplo este polvo estéril. Esta hojarasca. Esta ceniza sucia. Como quien escupe una brasa. Un alacrán. Un trago de vitrío. Los hombres pasan movidos por el viento de la preocupación. Pasa un largo silencio. Pasa un dolor como un recuerdo oscuro. Pasan las palabras iluminando la noche dolorosamente. Abro este verso para que entre por él la palabra que no se ha dicho aún, la bienvenida, la palabra de seda neblinosa y caliente, que un día que un día atravesara un territorio hostil de ademanes y ruidos y palabras ajenas, y unió tu mano con mi piel, mis labios con tu cuello. Bienvenida la palabra que no se ha dicho aún, la tenue lluvia cálida que comienza a caer aquí. Tú me conoces ya como la palma de tu mano. Soy esta acumulación lenta de imágenes, este puño de tierra húmeda en que palpita un breve corazón de oro limpio. Tú me conoces. Soy un poco de sombra herida por un alambre tenso. Soy mis sentidos como un pozo en que la luz desciende. La luz es un panal que gotea sol, un sol que gotea luz, un árbol derramando su follaje cuajado de sentidos como un ave sus plumas. Digo, tú me conoces y algo más grande que mi cuerpo me envuelve en una manta tibia. Digo, tú me conoces y una pluma brillante de pavo real desliza su silencio sobre mi piel desnuda. En mi sangre navega un río de palomas, en mi sangre navega un río de palabras, en mi sangre navega tu voz densa como un aguacero que ilumina el relámpago. Tú me conoces. A veces soy un bronco tropel de potros negros. Soy un cuchillo de diamante atravesando el pecho de la ternura. Soy un lamento lamido por el mal. Soy el sol de la dicha derramado en tu piel. Soy un largo torrente de terrores. Soy un alado escalofrío en la columna vertebral del diablo. Soy la guanábana goteando en la boca reseca de la sed. Soy la lanza en el hombro de este verso. Me sabe a verso el beso de la mujer que amo. Me sabe a verso el vaso en que me bebo. Me sabe a verso el vicio de mi vaso. Me sabe a vicio el vaso en que buceo. Vuela en el espejismo de la tarde soleada una ligera sal, un leve olor marino. Un aliento marino me atrofia la garganta. Sale un alarido alargándose hasta el hastío. Por mis manos escapa el estilete del verso. Por mis manos escupe la poesía su espumarajo negro. Un aliento marino me levanta, aletea en mi olfato, tensa mi piel, pone alas en la ola. En las islas flotantes de los lirios haces unido el sol de la blancura. Tú me conoces. Solo el lirio es capaz de ahogar el agua. Tú me conoces. Soy la feliz fatiga de mi fruto. Amo y amo y amo y el alma se adelgaza hasta la flama. Amo y amo hasta que el alma lame lumbre. Y amo hasta el alma del hambre. Hasta que el alma alumbre. Hasta que el alma errumbre los alambres del hombre. Gracias, Efraín. Muchas gracias. Now we're gonna... I hope there are some questions from my students. And of course they're gonna be asking in Spanish, of course. A ver chicos, si hay alguna pregunta para los poetas, será un placer recibirlas y que sean contestadas por el que levante la mano primero. Questions from you guys. Gotta thank Dan again for your participation in reading the versions of English. Yeah, if you want to ask the question, you gotta unmute yourself. Okay. Okay, Paul. Bring your hand, Miguel. Oh, yeah. Yeah. I think it's Paul. Sí, yo tengo una pregunta a Efraín. Que en su poema, Cielo y Tierra, hay muchas referencias a la naturaleza por razones. Pero mi pregunta es sobre ahora, y nosotros hablábamos sobre la pandemia un poquito, pero ahora sí está escribiendo algo. ¿Tiene muchas referencias a la naturaleza y las cosas de afuera en sus obras actuales o hay menos solamente porque físicamente estamos un poquito más dentro de nuestras casas? Gracias, gracias, por favor. Yeah, for you, Efraín. Sí, con gusto. Bueno, mi primer libro, ojo de jaguar, fue escrito, yo creo que a lo largo de unos siete años, a partir de un acto vital tan clave como el nacimiento de mi primer hijo. En la ciudad de México, me daban ganas de que él hubiera conocido o conociera con sus ojos de niño los territorios que yo vi en aquel pueblo a la entrada de la selva Lacandona, en los límites entre México y Guatemala. A donde no llegaba carretera y todo el contacto con el exterior se hacía a través de avionetas. Pero al llevar al niño aquellos territorios a esas edades, a mis veinticinco años, pensemos, resultaba que la gran selva estaba amenazada totalmente. Había sido talada en una gran parte, había muchos centros nuevos de población que para sobrevivir destruían la selva. No era solo mi impresión, los ríos realmente habían disminuido un poco su caudal. Los animales que acostumbrábamos a ver, la fauna y la flora también habían sufrido. Entonces, sin darme cuenta cómo, es decir, sin tesis alguna, empecé como a recuperar con los ojos del niño todo el paraíso en el cual yo había crecido. Eso generó ese libro llamado Ojo de Jaguar, que recupera el paraíso de la infancia y que, felizmente, ha tenido hasta ahora doce ediciones, algunas muy lujosas y que sigue teniendo lectores. Entonces, la naturaleza ha sido uno de los elementos permanentes en mi trabajo escritural y se ha presentado, incluso cuando menos lo espero. Puedo estar escribiendo sobre la Venus de las Cloacas, que es la urbe contemporánea, y de todas maneras hay algún tipo de imagen referida a los territorios de la madre Deméter. Bueno, algunos han dicho, algunos críticos, que las tres formas en que se ha presentado, en que se me ha revelado la diosa, digámoslo así, han sido naturaleza, mujer y poesía. De modo que yo tengo mi pequeño trozo de naturaleza dentro de mi casa en la Ciudad de México, aunque mantengo contacto permanente con Chiapas, que es lo que decía, que lamento mucho el no haber podido ir ya de marzo para acá, de enero para acá. Ya casi cumplimos un año en eso. Pero en casa cultivamos un jardín de cactáceas y tenemos lleno de plantas y árboles, robles, etc. Y hacemos, cuidamos nuestra huerta y sembramos nuestros ajos y cosechamos aceitunas y sembramos acelgas y lechugas y todo eso. Entonces, mi trato es continuo con eso. Hay una cosa que me ha pasado en los últimos años en la escritura que no lo imaginé. Me parecía que esos tres rostros, poesía, naturaleza y mujer, eran los temas centrales. Pero de pronto la ausencia de esto se ha manifestado en los últimos libros. Me descubrí con que ya tengo tres libros acerca de la violencia, de la violencia más radical. Uno de esos libros tiene un título que puede aclarar mucho esto. Se llama Beber sangre, comer la carne de otros. Libros sobre la guerra, sobre violencia política. Y una cosa que me sucedió recientemente en un viaje a Oriente. Yo visité los campos de exterminio en Camboya como mero turista. No sabía que me estaban esperando dos años y medio de batirme en una especie de pantano de sangre en el siguiente libro. Me puse a explorar sobre estos asuntos, los crímenes de Pol Pot y compañía y terminó generándose todo eso. No me alargo más, pero espero haber dado respuesta a tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you, Frank. Gracias, Paul. Otra pregunta, por favor. Next question. Or comment. Rosy. Es para, yo creo que es mestre, mestre sobre el poema de la oscuridad. Estoy segura, pero yo quiero saber cómo se le ocurrió como este poema y por qué, por qué se refiere a la oscuridad. Pues, señora amiga, me encantaría poder responder a tu pregunta, pero yo creo que un poema que pueda ser explicado es más el resultado de la obra de un periodista que de un poeta. Si tuviera una clara conciencia sobre la posibilidad de formular con otro tipo de palabras lo que dice un poema, sin duda lo haría. El poema es la única posibilidad que tiene determinado estado de conciencia de ser expresado. Como dije antes, la poesía es la conciencia de algo de lo que no podemos tener conciencia de ninguna otra manera. Y como tal, pues es un artefacto animado de emoción que en distintas circunstancias, para diferentes lectores, en múltiples posibilidades y extractos de lectura, será portador de algún grado de significación siempre para el poeta, intentando ampliar los horizontes significativos del porvenir de la lengua, que es el constructor esencial desde el cual el poeta escribe su poesía. Desde luego, no sé, Efraín podría orientarme para encontrar alguno de los balizamientos lacanianos que podrían a mí conducirme al reconocimiento de mi propia escritura. Pero sé que como es persona generosa, me evitará tal trago y tal circunstancia y permitirá que el poema La oscuridad siga siendo portador de su propia oscuridad y que cada cual se desenvuelva dentro de ella en función de lo que es la capacidad lectura de cada uno, es decir, la experiencia de la propia vida. Un poema no es otra cosa, querida amiga, que una pequeña caja de herramientas al servicio de la conciencia de las personas. Cada cual sabrá para qué lo usa y para qué le sirve, si es que de algo sirven los poemas. Gracias, Carlos. Gracias. De todas maneras, es una pregunta interesante, ¿no? Porque habla de la oscuridad. Perdón. Sí, Efraín. Por alusión, yo solo le hubiera dicho a Juan Carlos lo que el propio Lacan le dijo a Luis Buñuel cuando un día le dijo que quería ser analizado por él. Dice, no, 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 Luis, tú eres inanalizable. Eso le hubiera respondido a Juan Carlos. Gracias. Yo creo que todos los que están aquí presentes, los poetas queridos, son inanalizables. Imposibles. Imposibles. Y eso me parece un reto, me parece maravilloso, como todo el arte, ¿no? A propósito de la pregunta de Rosy, como todo arte, pues, cada persona tiene el poder de interpretarlo, de cómo siente el poema o la obra de arte, ¿no? Les he dicho muchas veces en clase que no hay una interpretación general ni absoluta sobre un poema. Hay muchas interpretaciones, dependiendo de la persona que lo lee y que lo interpreta. A ver, podemos ir cerrando con una pregunta más, chicos, si hay, si hubiere una. ¿Cómo se pelean por hablar? Eso es lo que me encanta. Hay una lucha de contrarios, ¿sí? Una pelea. A ver, Anthony, ahí está, Anthony, dale. Sí, este es, cualquiera puede contestar, pero se puede escuchar claramente que sus obras contienen una gran cantidad de emoción y con temas y sentimientos profundos y personales. Mi pregunta es, ¿cómo encuentras la inspiración para escribir así, que inspira y evoca las emociones fuertes que están presentes en sus poemas? Gracias, gracias. A ver, ¿podemos comenzar con María Antonieta y después María Ángeles? Sí, María Antonieta. La inspiración, tal como se conoce, asociada a una musa o muso, a una divinidad, no funciona en la escritura. Yo lo que me ocupo es de mantener la puerta entreabierta para que lo que estoy observando en el exterior, diálogo con el mundo interior, allí se produce un clic, de repente hay un contacto y yo puedo encontrar allí, me aparezca una expresión, una frase, un tema, y tengo que conocerlo de una manera, no lo pienso, sino que interviene el poema, y tengo algunos poemas que han sido escritos en un solo tirón, sin haberlos planificado. Entonces, generalmente uno le pregunta mucho eso, acerca de qué lo inspira. Yo creo que es ese diálogo entre el afuera y el adentro, lo que uno tiene que trabajar, ser receptivo a todo lo que está afuera, y para que dialogue con el mundo interior de uno. Y allí nace el poema. Muchas gracias María Antonieta. María Ángeles, ¿qué piensas? Coincido con María Antonieta en la atención a todo lo que está en el afuera y en relación con el adentro. El poeta como el que escucha, y también el poeta como el que desordena. Un libro de Tomás Sánchez Santiago con ese título, el que de algún modo desarticula ciertas relaciones con el mundo, con sus lenguajes, con sus modos, que percibimos que son de pronto dolorosos o insuficientes, o motivo para alguna clase de intensidad, en la alegría, hacia la forma que sea. Y la inspiración entonces para mí como esa escucha en la que algo modifica sustancialmente quién eras. El poema dedicado a Ana Orantes, yo no hubiera querido escribirlo nunca y tardé mucho tiempo en escribirlo desde que ella fue asesinada. Lo que ocurre es que escucho de pronto sus palabras, ella fue invitada a un programa de televisión a contar una larga historia de malos tratos, y a los pocos días de haber ido a ese programa de televisión es quemada viva por su exmarido. En ese momento, esas palabras que ella había dicho empiezan a resonar, los medios de comunicación, la radio, la televisión, las empiezan a repetir, y es como si esas palabras de pronto ocuparan quién era yo, hubiera sido imposible digerirlas, como si se te atraviesan así en la garganta y no puedes vivir. Es irrespirable eso, es insoportable eso. Entonces, de esa experiencia que es hasta física, y que no es muchas veces para mí voluntaria, no tiene que ver con el deseo de ir hacia un lugar u otro, sino aquello que en el mundo, en lo que vivo, lo que viven otras personas, de pronto modifica quién era yo, modifica esa sensibilidad, se convierte en algo que debo, que siento que me atraviesa por completo, y ahí la escritura se vuelve un modo de respuesta, y también una valentía. Quiero recordar aquí a Antonio Gamoneda, con esos versos extraordinarios, la belleza no es lugar donde van a parar los cobardes, una valentía en el mirar, en el escuchar, esa valentía de abrirte, de tener esa puerta entreabierta. Me gustaron tanto las palabras de María Antonieta, una puerta entreabierta para que lo que es el mundo, la vida, llamémoslo como podamos, o queramos, o necesitemos, dialogue, y ahí es donde la escritura para mí surge. Muchas gracias, María Ángeles. Bueno, chicos, María Ángeles, María Antonieta, Juan Carlos, Efraín, como sabemos que las palabras de verdad tienen corazón, pues con ellas, con ellas les agradezco su presencia, con un abrazo cercano, que ya pronto creo que nos lo daremos, y celebraremos. También muchas gracias a todos mis estudiantes, amigos, amigas que están presentes, colegas, que pasen una linda tarde, y que se cuiden mucho. ¿Sí? Un abrazo para todos. Abrazo inmenso, 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 para todos. Muy grande. Gracias a todos y mucha salud. Muchas gracias. Un saludo muy cariño. Pórtense como epicteto, pórtense como epicteto, o sea, mal, mal. Qué alegría haber estado con ustedes, amigos, mucho gusto. A los que no conocían, gran felicidad, y María Ángeles, al que hemos visto en el mundo latino, también mucha felicidad de verte. Ya voy, Efraín, para tomarnos un vino, así que anda sacando el cuna de poetas. Bueno, y uno libera contigo, por favor, María Ángeles. Por favor, por favor. Gracias a los muchachos, a tus estudiantes. Bueno, ahí veo Martín. Un abrazo Martín. Bueno, un abrazo para todos. Se me cuidan. Chao. Cuídense mucho, Miguel Ángel.